Soy Laura Gómez-Pamies, ingeniera química, becaria doctoral del CONICET y trabajo en la UTN, Facultad Regional de Resistencia, en el Laboratorio QITEX de Química Teórica y Experimental. El Laboratorio QITEX pertenece al Instituto de Química Básica y Aplicada del Norte Argentino y Kiva NEA vinculado al CONICET. Tenemos dos líneas principales, una teórica que se trabaja como modelado molecular y una experimental en la que tenemos a su vez dos líneas, una que trabajamos en el mejoramiento de las últimas etapas de la producción de cerveza y otra en la elaboración de alimentos libres de gluten a base de sorgo colorado. Dentro de la línea de elaboración de alimentos libres de gluten trabajamos con dos productos, harina de sorgo colorado y una bebida fermentada simil cerveza a base de sorgo colorado. Soy Elisa Benítez, investigadora adjunta de CONICET. Trabajo en el Grupo QITEX de la Facultad Regional de Resistencia que se encuentra vinculado al IKIVANEA Instituto de CONICET. Esta línea de investigación en alimentos libres de gluten surgió a partir de que veníamos desarrollando temas de investigación vinculados a lo que eran las cervezas industriales. Entonces a partir de que las personas allegadas que eran seríacas nos pedían un desarrollo especial para ellos, comenzamos a buscar en la región materia prima que pudiera servir para este proceso. Nos encontramos con el sorbo. El sorbo es un cereal muy poco explotado en la región, sin embargo es de muchísima producción para la provincia y a partir de él empezamos primero a desarrollar cervezas, bebidas fermentadas y luego se incorporó el tema de las harinas. Debido a que una de las integrantes del grupo, la ingeniera Rosaria Tigrana, surgió de que uno de sus hermanos se le había detectado la celiaquía. Entonces surgió la necesidad de no solo bebidas, sino alimentos más necesarios en la cadena alimenticia. El sorbo colorado con el que trabajamos tiene una gran cantidad de taninos. Estos son compuestos que pertenecen al grupo de los polifenoles y cuya característica principal es la de tener una alta capacidad antioxidante. Esto es beneficioso porque los alimentos que producimos tendrían características de alimentos funcionales. Sin embargo, esto en un punto es contraproducente ya que debido a la alta concentración de taninos que presenta la materia prima, estos compuestos reaccionan con las proteínas de nuestro cuerpo disminuyendo su disponibilidad. Y esto en el organismo ocasiona que el mismo sistema digestivo no tolere la alta concentración de taninos que posee el sorbo. Por lo tanto, uno de los desafíos tecnológicos que tenemos a la hora de elaborar nuestros productos es disminuir la concentración de taninos hasta un punto que sea seguro para el organismo. Pero que a su vez nos permita tener la posibilidad de encontrarnos con un alimento funcional. Además, dentro del proceso de elaboración de cerveza, los taninos son capaces de reaccionar con las enzimas de la maceración, que también son proteínas, no las dejan disponibles y el proceso no se puede completar. Por lo tanto, es obligatorio realizar un proceso previo a la elaboración de los productos libres de gluten que consiste en disminuir la concentración de taninos de la materia clínica. A diferencia de la cebada, que tiene capacidad para generar sus propios enzimas durante el malteado, el sorbo no presenta esta cualidad, por lo que en el proceso de macerado se añaden enzimas exógenas y estamos en búsqueda de la optimización de este proceso. En el caso de la niña, además del problema con la concentración alta de taninos, nos encontramos con el problema de que el almidón se encuentra empacado en una matriz proteica y estamos desarrollando procesos para mejorar la disponibilidad del almidón. La bebida que realizamos está siendo optimizada en su proceso de elaboración para que sea lo más parecido a una cerveza artesanal, pero además la característica que la distinguiría a esta cerveza es que además de ser apta para celíacos, 100% a base de sorbo colorado, presenta propiedades funcionales. En el caso de la cerveza tuvimos la posibilidad de presentarlo en el evento litoral Ciencia y de Cerveza realizado en 2017 por CONICER, un evento muy importante porque vincula tanto al sector productivo de cerveceros artesanales como al sector científico por parte de CONICER. En el evento realizamos una encuesta, el producto que los cerveceros prueben la cerveza y nos llevamos una muy buena aceptación general. En el caso de la harina de sorbo tuvimos la posibilidad de elaborar productos como muffins y fideos y los estuvimos presentando en algunos eventos realizados en la provincia como la Semana de la Ciencia, Eureka, Bioeconomía, con gran aceptación por parte del público y también en algunos casos que se acercaron a algunas personas celíacas y la verdad que tuvo una aceptación general muy buena. Desde que hemos empezado a trabajar con este serial han surgido varios convenios y asistencias técnicas a industrias para la transferencia de las alternativas tecnológicas para el trabajo con el sorbo. Las alternativas consisten en mejorar la productividad de cervezas a base de sorbo blanco. Con estas empresas realizamos convenios de asistencia técnica y estales que son servicios tecnológicos de alto nivel dentro del CONICER para mejorar lo que es su productividad. La perspectiva a futuro es poder generar en la región alguna empresa regional que quiera realizar estas alternativas como beneficio económico y que nosotros podamos transferirles todos los desarrollos que hemos hecho hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!